No se acaba No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Y se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover Y es el corazón Como un ave de cristal Es tan frágil verlo Tan difícil de perder Y es el corazón Como el destino Y es tan frágil verlo 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 No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Y se limpia el cielo Cuando deja de llover Y es tan frágil verlo Y es el corazón Soy como un ave de cristal Es tan frágil verlo Y es tan frágil verlo Tan difícil verlo Que no es tan frágil verlo Si es el corazón Como el destino Tan cruel Muy difícil de Perder Y es tan frágil ver Es el amor, es el amor, es el amor, es el amor